Los mandalas, terapia a mano para aliviar el estrés. Los mandalas son instrumentos terapéuticos que nos ayudan a viajar a nuestro interior y pueden contar historia. Aquí la mente puede correr libremente. El color negro es la ausencia de la luz, es la oscuridad, el misterio. Pero el color negro nos revela lo que nos dice el interior, nuestro interior. El mandala significa círculo mágico, círculo sagrado, círculo de la vida. Es una práctica de meditación para conectar con nuestro cuerpo y espiritualidad. Es un instrumento terapéutico para indagar en el inconsciente. Esto es arte terapia. Los invito a los talleres virtuales y también presenciales en Málaga. Puedes contactar al 606-696-649. Gracias.